Sé como la estatua, maestro de ti mismo. En el corazón de Roma, entre ruinas antiguas, se levanta una estatua, majestuosa y divina. Erigida en silencio, desafía el tiempo y el destino. Símbolo eterno de fortaleza y apoyo. Así tú, en la arena de la vida, resistes. Con la mirada orgullosa, enfrentas las tormentas. No es el mármol, sino el alma tu esencia. En ti arde viva la presencia estoica. Las estatuas no temen al viento ni a la lluvia, ni al sol ardiente que marca el día. Así tú, inamovible en tu postura, enfrentas la vida con seguridad firme. Recuerda, oh guerrero, en tu valiente camino, que la verdadera fuerza está en el espíritu tranquilo. En tus capacidades, en tu voluntad, encontrarás la luz que guía la verdad. Sé como la estatua, maestro de ti mismo. En la calma encuentra tu poder inmenso. En el silencio escucha la voz de la razón. Y en tu corazón encontrarás tu estación. Espero que este texto te inspire y te motive a creer en tus capacidades y en tu fuerza interior, al igual que las estatuas romanas representan la fuerza y la dignidad del estoicismo. Recuerda que, como ellas, tú también puedes resistir las adversidades y mantenerte firme en tus convicciones.